Entonces desde la iglesia central del ministerio del nuevo pacto poder de Dios Estamos reunidos hoy día domingo y Dios está sanando a los enfermos ¿Saben por qué? porque nada es imposible para Dios Una vueltita para Jesús A su nombre Gloria Quien vive Cristo Eso denle un fuerte aplauso a Jesucristo de Nazaret Eso cuantos están felices mis amados Alguien está triste en este lugar Alguien está triste Bueno oye tal vez estés triste pero hoy te vas a ir feliz amado amén Porque Jesús hoy va a salvar tu vida hoy te va a sanar Hoy te vas a ir diferente a lo que has venido Hoy te vas a ir bendecido Hoy te vas a ir en victoria Hoy te vas a ir con el Espíritu Santo Hoy nos vamos a ir transformados renovados llenos del poder de Dios amén Amén diga hoy es mi día diga Hoy es mi día Hoy es mi día Soy sano Soy libre Soy bendecido Soy lleno del Espíritu Santo Lleno del Espíritu Santo Gracias Jesús Gracias Señor Eso oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Padre amado gracias te damos bendito Señor Por este tiempo Señor que tú nos permites estar reunidos Señor Es tan hermoso estar en tu presencia Señor Es tan lindo congregarnos Padre, es tan lindo disfrutar de tu palabra Señor Palabra viva, palabra que transforma, que cambia Palabra que me alienta Señor, me da vida Gracias Señor porque estoy en este lugar no por mi cuenta No Señor porque yo haya venido sino porque tú me has traído Señor Tú has permitido que yo esté aquí Señor para aprender más de ti Señor Para que seas sano porque dice que tu palabra es medicina para mis huesos O sea me ayuda que yo sea sano Señor Te necesito Espíritu Santo Sana mi alma, sana mi cuerpo, sana todo mi ser Todo lo que esté dañado, todo lo que esté mal necesito de ti Señor Hoy dame sabiduría Señor, dame sabiduría Ayúdame a entender tu palabra Señor Ayúdame a entender lo que tú tienes para mí el día de hoy No me quiero ir como he venido Señor Quiero irme Señor lleno de tu presencia Quiero irme Dios mío bendecido, edificado Señor Quiero irme Señor conociendo más acerca de tu poder, de tus maravillas De tus milagros, de tus prodigios Señor Quiero irme Dios mío lleno de tu Espíritu Santo Para eso he venido Señor, para que tú me llenes Padre En el nombre de Jesús, gracias bendito Señor Levanto a ti mis manos, levante su manito, adórele Adórele, Él está aquí, tú estás aquí Señor Tú estás aquí Espíritu Santo Y por eso estamos reunidos Señor Tú eres el principal motivo Señor de nuestra presencia en este lugar Espíritu Santo he venido por ti, he venido Espíritu Santo He venido para sentirte Espíritu Santo Para estar en tu presencia Señor No he venido por el hombre, no he venido por el pastor No he venido por costumbre, he venido porque te amo Señor Gracias bendito Señor, levante su manito Y dele una ofrenda de aplausos al Señor Fuerte el aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores Te alabamos, te bendecimos Padre amado Gracias bendito Señor, gracias Jesús Amén, amén, amén y amén Así puestos de pies saquen sus Biblias Abran sus Biblias por favor en el libro de Salmos Salmos 116 vamos a leer el verso 10 y 11 Dice así la palabra de Dios El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Señor Creí dice, por lo tanto hablé Estando afligido en gran manera Y dije en mi apresuramiento Todo hombre es mentiroso Hoy vamos a hablar mis amados hermanos Acerca de la palabra de conocimiento Amén, palabra de ciencia Muchas veces nosotros decimos palabra de ciencia Pero hoy vamos a aprender puntualmente Que es palabra de ciencia o palabra de conocimiento Amén, amén Cierren sus Biblias entonces y tomen asientito Muy bien Entonces vamos a comenzar diciendo Que la palabra de ciencia Es una palabra de parte del Espíritu Santo Amén Es una palabra puntual Es una palabra sobrenatural Es una palabra que traspasa todo entendimiento Muchas veces Una palabra de conocimiento Saber algo Es saber algo Que está sucediendo Pero sin que humanamente lo sepamos Por ejemplo ¿Se acuerdan del testimonio del hermano Gerardo? ¿Se acuerdan? Del hermano que estaba mal del brazo Del hombro ¿Se acuerdan? Yo al hermano ni lo había visto Ni entrar ni nada ¿No? Pero de repente mientras estábamos orando Yo dije Palabra de ciencia Dije Y comenzamos a decir ¿No? Hay una persona Decimos Hay una persona Y en el caso del hermano Gerardo Por ejemplo Él no sé si habrá estado por allá Por allá Por allá ¿Dónde estaría? Pero estaba en este sector Y yo de repente ¿Qué iba a saberlo yo? Yo no lo vi Ni siquiera nada Ni vi que estaba mal Y dije Hay una persona Que no puede levantar su brazo Dije En este momento Ese es su brazo Su hombro Se está acomodando Y comienzas a mover tu brazo Dije Y así Y después dije Otra palabra seguramente Dije Hay otra persona Que está mal de la espalda Yo que sé Otro Otra palabra de ciencia Y el hermano Dijo Ya Oye Está mal del hombro Del brazo Para mí es esa palabra Y no solo él Se dio cuenta Sino los que le rodearon Cuando dije esa palabra Todos le miraron a él Eres tú El que está hablando Algo así Y el hermano Se sintió como que Si no hago algo Como que no va a estar bien Y dice que comenzó A sentir un fuego En su hombro Y de repente Se dio cuenta Que el hombro Ya no estaba caído Porque estaba fuera De su lugar El hueso Este lado Estaba fuera De su lugar Y de repente Se miró Y el hombro Ya estaba acomodado Esa es palabra De ciencia Saber algo Sobrenaturalmente Por ejemplo Tú puedes estar Atravesando Un problema Muy grande Que nadie sabe Nadie sabe Y de repente Por medio Del Espíritu Santo No es que el pastor Es aquí la clave No Es palabra de ciencia Del Espíritu Santo Es un don De Dios Es una manifestación Del Espíritu Santo Que el pastor Diga una palabra Y justo A tu problema Y por ahí Puedes decir Oye tú le vas a contar Al pastor Eso como le vas a contar Eso es muy íntimo De nosotros Así no No le he dicho nada Ni siquiera me he Escuchado con el pastor Y como sabes Entonces A veces hay personas Que vienen Por primera vez A la iglesia Y reciben palabra De parte del pastor Justo lo que está Sucediendo en su vida ¿No? Y esa palabra Es para edificación Esa palabra Es para salvación Esa palabra Es para sanidad Esa palabra Es para cambio De vida Esa palabra Siempre va a ser Para transformar Tu vida En el buen sentido De la palabra Mis amados Esa es la palabra De ciencia Amén 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 Así que prepárese Porque esta mañana El Espíritu Santo Va a hablar Por medio de Palabra de ciencia Palabra de conocimiento Amén Tal vez tú dirás Muchaché Nadie me ayuda En este mi problema Nadie sabe Lo que estoy pasando Nadie sabe Lo que estoy viviendo En mi casa Ya si supieran Si supieran Como mi marido Las cosas que me hacen Me da hasta vergüenza Hablar No le voy a contar A nadie Dices No las cosas que me hacen Mujeres a veces Que son muy Se guardan para ellas A veces sufren solitas Dices Ay Yo no más me sufro Nadie más Conoce mi dolor Así Pero el Espíritu Santo Conoce tu dolor Y hoy el Espíritu Santo No solamente te va a decir Lo que estás pasando Porque de nada Serviría que alguien Te diga Estás atravesando Por esto Así no Sino que el Espíritu Santo Te dice lo que estás pasando Pero también te muestra La salida La solución A tu problema También te da La victoria El Espíritu Santo El Espíritu Santo Si bien te dice Que estás pasando Una enfermedad Y te dice Hoy vas a ser sano De ese problema Hoy vas a ser libre Hoy vas a ser bendecido Hoy esa deuda Se va a pagar Hoy tu hijo Va a ser transformado Y cambiado Amén Aleluya Lo recibo Lo recibo Bien Y hablando de este pasaje Que acabamos de leer El libro de Salmos Es el Rey David El Rey David Que había pasado Por un momento Muy Un problema Muy grande Había pasado Por un momento Muy difícil En su vida Y él había aclamado Y había dicho Necesito ayuda Señor Ha orado Y todo eso Y el Señor respondió Y aquí El Rey David Nos habla Y nos enseña Cómo tenemos Que nosotros decir Porque Mire La palabra de ciencia La palabra de conocimiento No solamente Tiene que tener El pastor No a veces Uno puede pensar Que es exclusivo Del pastor El pastor Que diga la palabra El pastor Que lance La palabra Y esperar A que el pastor Diga Bueno Esperar el domingo Para que el pastor Diga Palabra de ciencia No Tú tienes Que tener El Espíritu Santo Y cuando tienes El Espíritu Santo Esa manifestación Viene a tu vida También Tú puedes decir Una palabra Para ti O para otra persona Que también Puede ser De manera Sobrenatural Y las personas Pueden decir Ey ¿Y tú Cómo lo sabías? Cómo sabías Que yo estaba así Puedes ir De repente Estás en el mercado Y el Espíritu Santo Te hace hablar De la nada Y viene una persona Y le dices El Espíritu Santo Dice que estás triste De algo que estás pasando En tu casa Pero no tengas miedo Le dices No tengas pena Hoy Hoy el Espíritu Santo Te está haciendo libre De ese problema Y tú no sabes Ni por qué Estás hablando Dices Se va y la señora Te va a decir Gracias Te va a decir Gracias Escucha Y tú vas a decir ¿Qué he dicho? ¿Qué me está pasando? Nunca había dicho eso Y yo ¿Cómo le he dicho eso? ¿Cómo? No entiendes A mí me ha pasado Muchas veces eso Había una vez Me acuerdo No me acuerdo La verdad En qué ciudad era Pero me acuerdo Como los jóvenes Venían Y estábamos Con mi esposa Casi recién casaditos Y estábamos Predicando Y venían A hacerse orar Así en fila Y venían Llorando Otros venían Así con Enfermedades Etcétera Yo me acuerdo Y estaba haciendo Cuentas esta semana Y estaba diciendo Me había olvidado Por algún tiempo Lo que había pasado Pero me acuerdo Que mientras venía Alguien Yo de la nada Le decía El Espíritu Santo Dice Que ese problema Que tienes en tu casa Está solucionado Ay Lloraba Ay Amén Dice O sea La palabra era De verdad Para ellos Pero yo ¿Cómo iba a saberlo? Yo ni les conozco Estaba en otra ciudad Ni siquiera estaba En mi ciudad Y venía otro Y le decía Esa enfermedad que tienes Está sano ahí Te duele la rodilla ¿No ves? Estás mal en la rodilla Ay si Dice Estoy sano Y se alegraba La gente Eso es palabra De conocimiento Palabra de ciencia El Espíritu Santo Te ayuda Te dice Te revela Te hace hablar No es conocimiento No es conocimiento humano No es que el pastor Así de chiripa Le sale O que el pastor Se inventa Palabras así No Es de parte Del Espíritu Santo Yo no puedo usar Una palabra Que sea mía Y que de repente Bueno a ver Por si acasito Lo diré No Cuando hay palabra De ciencia Cuando el Espíritu Santo Está en ti El Espíritu Santo Te hace hablar Ni siquiera eres tú Ni siquiera lo piensas El Espíritu Santo Te revela Te hace hablar Cosas que ni tú Entiendes muchas veces Esa es palabra De conocimiento Palabra de ciencia Que no solamente El pastor Lo debe tener Sino ustedes también Amén Amén Diga pues Lo recibo Diga Lo recibo Esto es lo recibo Por eso aquí El Rey David dice Creí dice Por lo tanto Hablé Todos estaban Entristecidos Todos decían Ay estamos fregados Ay que va a ser De nosotros Pero Mientras pueden Inundarte De malas noticias Pueden haber personas A tu alrededor Que son muy negativos No porque a veces Escuchas voces No vamos a poder Ahora que vamos a hacer Nos van a quitar La casa Como vamos a pagar La deuda Ahora No vamos a perder Ya está perdido Dice el abogado Ahora mira El médico Le ha detectado Cáncer Dice Ahora se va a morir Ahora mira Le ha dado comida Ahora que vamos a hacer Seguramente Le vamos a entubar Ay no Tiene enfermedad De base Ay seguro Se va a morir Así Hay gente Que así te habla Así te habla Pero el Rey David Dice Creí yo Yo que tengo fe Yo que conozco Al Señor Está diciendo Yo tengo que hablar Cosas positivas Tengo que hablar Cosas de bendición Y no de maldición Tengo que hablar La solución Y no tengo que hablar El problema Tengo que hablar Las cosas que no son Como si fuesen Dice la Biblia Cuando alguien te dice No se va a poder Tú tienes que decir Claro que se va a poder Lo vamos a lograr Se va a pagar Vamos a vencer Soy sano Soy libre Soy bendecido Soy hijo de Dios Somos prósperos Somos muy bendecidos Tienes que decir Amén Aleluya Eso es para mí Creí por lo tanto Hablé Dice David Estando afligido En gran manera Estaba en medio Problema Y estaba también Afligido Dice Estaba entristecido Tú puedes estar En medio De un gran problema Pero el tema es Lo que dices Lo que hablas Lo que profetizas Palabra de ciencia Palabra de conocimiento Y como te digo Esto es por medio Del Espíritu Porque cuando tienes El Espíritu Santo El Espíritu Santo Te hace hablar Palabras así como Con tanta seguridad No es que lo dices Así como que Soy sano Soy bendecido Señor por favor Soy sano Soy bien desanimado No Cuando está El Espíritu Santo En ti Caramba Lo dices Con tanta seguridad Soy bendecido Caramba No tengo trabajo Pero en el nombre De Jesús Esta semana Voy a conseguir Trabajo En el nombre De Jesús Y lo dices Con tanta certeza Con tanta seguridad Eso es de parte Del Espíritu Santo Amén Eso tienes que anhelar Tienes que decir Señor pone en mi Palabra de ciencia Palabra de conocimiento Saber algo Que tal vez No está sucediendo Pero tú sabes Que va a suceder Esa es palabra De ciencia Amén Eso tenemos que tener Amado Anhele eso Anhele eso En su vida Y lo dices Como le digo Con tanta seguridad En medio del problema Tú dices Nada que ver El abogado dice Que lo hemos perdido Todo Nada Señor Yo no le voy a dar gusto Al diablo Caramba En el nombre de Jesús Esa casa es mía Ese terreno No me van a quitar Ese lote es mío Esa deuda está pagada En el nombre de Jesús Todo el mundo te dice Ah tu marido Que va a cambiar Ah no olvídate Tu marido Es grave Años ha sido a la iglesia Nunca cambió tu marido Olvídate nomás Tú tienes que decir Nada que ver Caramba Mi marido es hijo de Dios Mi marido es siervo de Dios Predicador del Evangelio En el nombre de Jesús Lo dices así Con tanta seguridad Por medio del Espíritu Santo Así tienes que ser mi amado Tienes que decretar Tienes que decir Tienes que hablar Amén Cuantos van a comenzar ahora Desde ahora A tener en su vida Ese don Palabra de conocimiento Palabra de ciencia Amén Tienes que tener Y esto es bíblico La Biblia nos habla de eso Y vamos a leer también Ese pasaje Primera Corintios La palabra de ciencia Es para dar soluciones Inmediatas a los problemas Amén Mire dice Primera Corintios Pero a cada uno Le es dada La manifestación Del Espíritu Santo Para provecho A cada uno Por eso les digo No solamente es algo Bien específico Del pastor Tú tienes que Ya En tu casa Tienes que ponerte Atención Tienes que decir Atención familia Palabra de ciencia De parte del Señor Tienes que decir Tú estás lleno Del Espíritu Santo Lleno de la unción Ahora lo menos Que viene Navidad Tal vez te vas a juntar Con tu familia No tiene que ser Ese junte Solamente para comer Algo riquito Bueno que hemos comido Ya celebraremos Así que bonito Felicidades Felicidades Hasta luego Hasta luego No Tienes que aprovechar Ese momento Por ahí tu familia Está pasando Un momento crítico Un momento difícil Tú tienes que ser Ahí la luz Tienes que brillar Ahí en tu familia Te levantas Por medio Del Espíritu Santo Tienes que tener El Espíritu Santo En tu corazón Cuando tienes El Espíritu Santo El Espíritu Santo Te usa A niveles que ni te imaginas En tu trabajo Tal vez Había por ejemplo En la ciudad de La Paz Había Una señora De pollera Que trabajaba De limpieza En la zona sur Con una persona Muy adinerada Unos gringos Altotes Y dice que La mujer estaba Enferma De cáncer Y pues la mujer De pollera Se congregaba En la iglesia Y la mujer Limpiaba Etcétera Y veía como La mujer sufría Y ahí le predicó Y le dijo El Señor Te va a sanar Le dijo Palabra de ciencia Mire El Señor Te va a sanar Y la mujer Me dio que No Como que Y como Me puedes ayudar Tú O sea yo tengo Plata Puedo ir al médico Puedo Acudir a otros países Pero esta mujer Humilde De pollera Dice que Le oró A la gringa Así bien alta Todavía Se supone Un banquito En el nombre De Jesús Espíritu Mundo De cáncer Fuera Y la mujer Sana Una mujer Tan humilde Usada Por el Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo Te usa Te usa Niveles Impresionantes Puedes Hacer Cosas Impresionantes Cuando el Espíritu Santo Te usa Amén Pero diga Pues lo recibo Señor Yo Señor Yo quiero Eso Dios mío Lo recibo Para mí Señor Para mí Yo lo voy A hacer Tienes que decir Lo recibo Y no tengas Miedo Decirlo El otro día Por ejemplo La hermana Remedios Seguro va a venir Uno de estos días No sé si está aquí No está No Ella siempre está Delante No está ¿Se acuerda Donde la hermana Que su esposo Estaba entubado Si Ese día Por ejemplo Cuando yo recibí Su llamada Fue pues Desesperante Pastor Mi esposo Pastor Lo han entubado Lo han desahuciado Pastor Dos días De vida Le han dicho Pastor Sus pulmones Sus riñones Está todo Arruinado Uno Humanamente No Así Naturalmente Carnalmente Uno puede decir Pucha Uno le puede decir Hermanita Hay que prepararse Para todo El morir Es ganancia Hermanita No te preocupes Si se muere Total Así Con el Señor Va a estar Así ¿No ves? Como que tratando De buscarle la vuelta Así como que Que no se sienta Muy mal Pero no sé Por qué Ni yo puedo decir Pucha Que capo que soy Así No Porque imagínate Una persona Desahuciada Dos días De vida Pulmones Riñones Arruinados Lo lógico Es pues que Esta persona Se va a ir No más ¿No ves? Eso es lo lógico Lo natural Pero yo no entiendo Hasta ahora No logro entender Y no voy a entender Humanamente Pero si por el Espíritu ¿Cómo es que Yo le dije Amada No te preocupes Esto no es Para muerte Ahorita yo digo Caramba Eso es del Espíritu No más ¿Cómo podía haberle Dicho eso? No Humanamente Yo puedo decir ¿Y si se moría? Si se moría ¿Dónde quedaba Lo que yo estaba diciendo? Pero fue por medio Del Espíritu Fue palabra De conocimiento De ciencia Ni yo lo sabía Pero Jesús Ya lo sabía El Espíritu Santo Lo sabía Que iba a ser Un milagro Y en ese momento Le dije Amada No te preocupes Esto no es Para muerte Es para que veas La gloria de Dios Porque a los que amamos Al Señor Todas las cosas Nos ayudan para bien No solamente Tu marido Sino tu familia Tus hijos Todos van a conocer Al Señor Por medio de este problema Vas a ver Le dije Amén Pastor Dijo Tal vez El médico Su familia mismo Tal vez ¿Qué cosas le habrán Dicho? El médico Al menos le había dicho Reuní a tu familia Porque ya Dos días Nomás tiene de vida Reuníles Y diles esto Diles que se va a ir Así prepárense Para lo peor Ya en medio De tanta cosa fea Tanto golpe Que le dio ¿No? Pero ahí surgió Palabra de conocimiento De parte del Espíritu Santo Palabra de ciencia Y ahora estoy Sorprendido Admirado El miércoles Vino Al monte De la gloria De Dios Y mientras Yo estaba Hablando Bien a mi lado Yo un ratito Me sorprendí Si amadita Le digo Pastor Me dice Pastor Si le digo Mi esposo Ya le han dado De alta Me dice Ya ha salido Del hospital Ya está libre Ya está libre Ya salió De la terapia intensiva Ya le sacaron Los tubos Todo eso Caramba Gloria a Dios Bendito Señor Sobrenatural Sobrenatural Esa es palabra de conocimiento Palabra de ciencia Amén Algo Decir algo Saber algo Por medio del Espíritu Santo Algo que Que nadie más sabe Algo que no está pasando Pero que va a suceder Tú lo sabes Esa es palabra de conocimiento Y tienes que tenerlo Tenemos que tenerlo todos Como les digo No es algo así Es únicamente del Pastor Tú lo vas a tener Que utilizar en algún momento Va a haber un momento En tu vida Donde vas a necesitar Decir palabra de ciencia Y tú tienes que tener El Espíritu Santo Porque es un don Del Espíritu Santo Seguimos leyendo Pero a cada uno Les dada la manifestación Del Espíritu Dice a cada uno De ustedes Diga lo tengo Lo tengo Diga Lo tengo Porque a este Es dada por el Espíritu Palabra de sabiduría A otro Palabra de ciencia Según el mismo Espíritu Dice Ahí está Corintios habla Palabra de sabiduría Dice Palabra de ciencia Así que mis amados hermanos Dile al de lado Tienes palabra de ciencia Dile Tienes la manifestación Del Espíritu Dile Tenemos Dile Tenemos Caramba Tenemos que usar Pues ese Ese don No Esa manifestación Del Espíritu Santo Tiene que haber en nosotros Tiene que manifestarse Cuantos son llenos Del Espíritu Santo Digan gloria a Dios Cuantos son llenos Digan gloria a Dios Gloria a Dios Entonces tienes la manifestación Del Espíritu Santo Amén Por ahí viene alguien A tu venta Viene y dice Caramba soy Soy personal De la alcaldía Yo que sé O de impuestos O de lo que sea Le dice Vamos a cerrar tu negocio Porque has incumplido Esto, esto, esto Ahí puedes derrumbarte ¿No? Aural ¿Qué vamos a hacer? Hace rato tienes que armarte De valor y decir Nada Señor No nos van a cerrar nada No nos van a cerrar nada En el nombre de Jesús Vas a ver mami Vas a ver Hermanos van a ver No nos van a cerrar nada No nos van a clausurar En el nombre de Jesús Vamos a salir de esto Listo Ya has decretado Algo que ni sabes Si va a suceder o no Pero ya lo has dicho No sabes por qué lo has dicho Pero el Espíritu Santo lo dijo Por medio de ti Amén Y va a suceder Tienes que decirlo Por eso dice David Creí Por lo cual hablé Solamente tienes que creer Que va a suceder Tienes que declarar Palabras buenas Amado Tienes que decir Lo positivo Tienes que decir Lo que te conviene Tienes que decir Se va a lograr Se va a hacer Amén Amén Así que mis amados Prohibido Estar diciendo Palabras negativas Prohibido Estar diciendo Que vamos a hacer Nos van a quitar Se va a morir Se va a enfermar Se va a contagiar Así que mis amados Así estés pasando Peor momento Como David Tienes que hablar Lo positivo Amén Que más Seguimos Jesús tenía Palabra de conocimiento Y lo utilizó Muchas veces Mire el libro De Mateo Dice Y sucedió Hablando del paralítico Cuando lo metieron Del techo Y sucedió Dice que le trajeron Un paralítico Tendido sobre una cama Y al ver Jesús La fe de ellos Dijo al paralítico Ten ánimo hijo Tus pecados Te son Perdonados O sea Jesús No le dijo Pues ten ánimo hijo Eres sano De tu enfermedad Así Porque Ya era obvio Que estaba enfermo Pero Jesús Vio algo Que nadie Podía haberlo visto Palabra de Conocimiento Él ya sabía Que ese problema Más que una enfermedad Era el pecado Era un problema De pecado Y quien le dijo A Jesús No creo que alguien Ha entrado No Jesús Por si acaso Ese hombre Es pecador Así no Sino que Jesús Ya lo sabía Ya sabía Que este joven Estaba en pecado Y Jesús No le dice Eres sano Mire lo que le dice En ánimo Le dice Ten ánimo hijo Tus pecados Te son Perdonados Él ya sabía Tú puedes saber Una situación Por medio De palabra De ciencia El Espíritu Santo Te puede mostrar Un problema Que está atravesando Cierta persona Puedes saberlo Es palabra De conocimiento Te muestra El Espíritu Santo De repente Tú le dices A una persona Oye El Espíritu Santo Me dice Que tienes un problema En la matriz Le dice Ah ¿Quién le dijo? ¿Cómo sabe? Tienes un quiste En la matriz Escucha Eso es palabra De sabiduría Con de conocimiento De conocimiento Mejor dicho Y eso tienes tú Tienes tú Lo puedes hacer Así como Jesús Descendió El paralítico En la camilla Y le dijo Tus pecados Te son Perdonados Jesús ya sabía Que este joven Había pecado Palabra de conocimiento Amén Amén Así que Mis amados hermanos Y es así que Ahí se forma Un problema ¿No ve? Entonces algunos De los escribas Dice Decían dentro De sí Este es un blasfema Le decían a Jesús ¿Cómo? ¿Cómo va a decir Tus pecados Son perdonados? ¿Quién se cree? Y así hablaban Los escribas Y encima Mira No solamente Sabía el pecado Sino que Jesús Sabía lo que estaban Murmurando Ahí atrás Jesús ya sabía Ni siquiera Les había escuchado Pero Él ya sabía Y ahí dice Mira Otra vez habla De conocimiento Dice Y conociendo Jesús Los pensamientos De ellos Mira Ni siquiera Lo habían pensado Los escribas Cuando Jesús Dijo Tus pecados Te son perdonados Los escribas Pensaron Y dijeron ¿Qué crees? ¿Cómo va a decir Tus pecados Son perdonados? Estaban pensando Solamente Y Jesús Dice la Biblia Y conociendo Lo que estos Pensaban Palabra de Conocimiento Si tú estás Lleno del Espíritu Santo Puedes saber Hasta lo que La gente Está pensando El Espíritu Santo Te revela Lo que la gente Está pensando Y puedes hablar Y puedes decir El Señor Dice Que lo que Estás pensando No está bien Eso que Eso que estás Pensando Que te vas A morir No está Bien Oye ¿Cómo sabes Qué cosa estoy Pensando? Brujo Eres No es que Se trata De que Eres Brujo Así pueden Decir Alguien Que no Conoce La palabra Pero lo que Pasa Es que El Espíritu Santo Te está Revelando Y tú Tienes Ese Conocimiento De algo Que alguien Está pensando Solamente Pensando No lo Ha dicho Llamado Esa es la Palabra De conocimiento Que Jesús Tenía Y nosotros También Tenemos Y conociendo Jesús Los pensamientos De ellos Dijo ¿Por qué Piensan Mal En sus Corazones? ¿Por qué Están Pensando Mal? Porque ¿Qué es Más Fácil Decir Los Pecados Te son Perdonados O Decir Levántate Y anda Pues Para que Sepan Que el Hijo Del Hombre Tiene Potestad En la Tierra Para Perdonar Pecados Le Dice Entonces Al Paralítico Levántate Toma Tu Cama Y Vete A tu Casa Entonces Él Se Levantó Y Se Fue A su Casa Y La Gente Al Verlo Se Maravilló Y Glorificó A Dios Que Había Dado Tal Potestad A Los Hombres Aleluya Diga Gloria A Dios Gloria A Dios Jesús Lo Tenía Tú También Lo Tienes Amén Tú También Lo Tienes Por eso Cuando La Gente Viene A veces De Repente Sale Yo Le Escuché A Al Pastor Luis Muchas Veces Yo También Lo He Sentido Y Lo He Dicho Cuando Ves Una Persona No Haces Una Fila Así De Enfermos Y Estás Orando Y Dices Esta Persona En El Nombre De Jesús Esta Sana Dices Esta Sana No Siento Siento Camine Camina Haga Lo Suceda Ya Por El Espíritu Clarito Es El Espíritu Santo Te Habla Te Dice Que Digas Algo Que Lo Declares Que Profeses Salgo Amén Amén Que Más Jesús Tenía Palabra De Conocimiento Para Saber El Andar De Tu Vida Esto Es Lindo Esto Es Sorprendente Jesús Sabe Todo De Nosotros ¿No Ve Y Nosotros También Podemos Saberlo Se Puede Por Medio De La Palabra De Conocimiento Por Ejemplo Cuando Jesús Cuando Jesús Vio A Natanael Que Se Le Acercaba Dijo De El A Natanael Nunca Habían Tenido Un Encuentro Entre Jesús Y Natanael Pero De Repente Cuando Se Encuentran Jesús Le Dice He Aquí Un Verdadero Israelita En Quien No Hay Engaño Y Como Sabía Si No Se Conocían Tenía Ese Esa Manifestación Del Espíritu Santo Jesús Por eso Cuando Nosotros Por ejemplo En este Momento Yo Yo estoy Seguro Que esta Mañana Los Enfermos Se Van A Sanar En el Nombre De Jesús Hay 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 Enfermo En este Lugar Te Vas A Ir Sano De Este Lugar En El Nombre De Jesús Y eso Lo Digo Por el Espíritu Santo No Lo Digo Por si Acaso Cuántos Enfermitos Hay Aquí Levante Su Mano Hoy Hoy te Vas Sano Amado En el Nombre De Jesús Al finalizar Vas a Dar Testimonio Porque Está Sano En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús Te Lo Digo Y no Solo Él Los Que Han Levantado Su Manito Hoy Se Van A Sanos Amén Amén Y así Fue Jesús Así Le Habló Y le Dijo Aquí Un Verdadero Israelita En Quien No Hay Pecado Y Todos Le Dijeron Jesús Pero Acá Lo Conoces Cómo Puedes Decir Eso No Lo Conoces Pero Tenía Don De Conocimiento Esa Manifestación Del Espíritu Santo Y por Medio De Eso Y Natanael Le Dijo De Dónde Me Conoces Le Dijo Cómo Puedes Decir Eso Acaso Me Conoces Respondió Jesús Y le Dijo Antes Que Felipe Te Llamara Cuando Estabas Debajo De La Higuera Te Vi Ya Sabía Respondieron Natanael Le Dijo Rabí Tú El Rey De Israel Respondiendo Jesús Le Dijo Porque Te Dije Te Vi Debajo De La Higuera Crees Cosas Mayores Que Estas Verás Amén Amén Cosas Mayores Que Esa O sea Que No Solamente Vas A Conocer De La Gente Sino Que Vas A Dar Palabra De Ciencia Sobre Ellos No Solo Vas A Decir Tienes Una Enfermedad Tienes Una Deuda El Como sabes Que Tengo Deuda Pero No Solamente Le Vas A Decir Su Problema Sino Que Mayores Cosas Que Estas Dice Señor Le Vas A Decir Y En El Nombre De Jesús En Este Momento Ese Quiste Está Desapareciendo Le Ya No Me Duele Nada Y Eso Te Va A Dar El Señor Eso Vas A Tener No Solamente Vas A Conocer El Problema De La Gente Sino Que Le Vas A Dar Solución A Ese Problema Amén Cuando Lo Solamente Una Mera Palabra Amados Este Es Un Don Maravilloso De Parte Del Espíritu Santo Este Es Un Don Tremendo Lo Vas A Necesitar En Cualquier Momento Por Palabra De Ciencia Gracias A Este Don Tú Puedes Calmar Los Ánimos De Tu Familia Tu Familia Puede Estar Así Yo Me Acuerdo Una Vez Y aquí Está Aquí Está Mi Mamá Una Vez En La Paz Hace Hace Poco Poco Tiempo Yo Estaba Tranquilo Me Acuerdo Estaba En el Auto De Repente Recibo Una Llamada De Uno De Mis Hermanos Daniel Me Asustar Que Ha Pasado Se Ha Chocado La Mamá El Papá Se Han Chocado Se Han Chocado Apurate Tienes Que Ven Cha Grave Pues La Llamada Y A veces Van A ver Personas Que Así Chate Puedes Estar Bien Feliz Así No Aleluya Gloria A Dios Todo Me Está Y Y Bien Que Lindo De De Recibes Una Llamada Cha Y Te Quieren No Lo Digo Que He Sido Mi Hermano Sino Que El Momento Es La Cosa Puedes Recibir Una Mala Noticia Del Médico Mientras Estás Feliz Puedes Estar Celebrando Un Cumpleaño No Que Lindo Felicidades Hijito Hijita Ya le Estás Celebrando De repente Suena el Teléfono Tu Celular Si Dices Señor Estamos Llamando Aquí Del Hospital Queremos Informarle Que Su Señora Madre Ha Tenido Un Accidente Así Que Tiene Que Pasar Por El Hospital Está Muy Grave Ahorita Vengo Coman La Tortita No Más Ahorita Me A Ven Ahorita Me Ahorita Y Te Puedes Ir Desanimado Pero Ahí Es Donde Entra En La Práctica Pues Este Don De Sabiduría Don De Conocimiento Amén Tú Tienes Que Poner En Práctica Yo Me Acuerdo Que En Ese Momento A Mi Hermano Le Dije Ya Basta Le No Ha Pasado Nada Yo Ni Siquiera Había Visto Ni El Choque Por Ahí Estaba Todo Fregado El Auto No Sabía Nada Ha Pasado Nada Le Dije Tranquilo Todo Está Bien Todo Está Bien A Ver Dí Conmigo Todo Está Pero Se Han Chocado Pues Se Han Chocado Ahorita Me Ha Llamado Está Llorando Está Llorando Calmate Todo Está Bien Listo Ahorita Voy A ir Ese Rato Llamé A mis Otros Hermanos Dice Que Se Ha Chocado Vamos Iremos En Auto Hemos Entrado Camino A Los Yungas Fuimos Y Justamente Ellos Mi Papá Y Mi Mamá Habían Estado En La Parte Delantera Del Minibus Y El Minibus Fue Y Se Chocó Con Otra Flota Y Ellos Pues Estaban Adelante Ni Si Estaban Atrás Eran El Primer Impacto Y Así A mi Papá Mi Mamá Los Habían Estado Sacando En Una Ambulancia Los Hemos Encontrado En Un Duave Ahí Entrando Los Yungas Volvimos Dimos La Vuelta Detrás De La Está Bien Ha Pasado Nada Todo Está Bien Pero Hay Los Médicos Decían Hay que Hacerles Unas Radiografías Hay que Hacerles Unos Exámenes Pueden Tener Fractura Pueden Tener Fisura Pueden Tener La Cabeza Pueden Tener Esto Que El Otro Que Aquí Tenía Tenían Cortes Tenían Así Mi Papá Me Acuerdo Que Tenían Cortes En La Nariz Aquí En La Frente Hay que Hacerles Exámenes Radiografías Está Bien Yo Dije Está Bien Es un Procedimiento Médico Háganlo Pero Todo Está Bien Todo Está Bien Y Yo Yo No Lo Dije Eso Porque Ucha Este Pastor Que Capo No Es Un Tema De Ton De Conocimiento Que Te Da El Espíritu Santo Es El Espíritu Santo Quien Pon En Tu Corazón Ese Sentir Puedes Estar En Una Situación Muy Complicada Muy Crítica Pero El Espíritu Santo Te Habla Y Te Hace Decir Cosas Buenas Cosas Para Salvación Cosas Para Sanidad El Espíritu Santo No Te Va A Decir Para Destrucción Te Va A Decir Para Sanidad Entonces Le Hacieron Los Exámenes Todas Radiografías Tomografías Por Todo Lado Todo Bien Solo Tenían Rasguñitos Nomás Cortaduras Que Esos Facilito De Sanar Y Gloria a Dios Digo Eso Porque Si En ese Momento Yo Más Me Ponía A mi Mamá A mi Papá Tocado Que Vamos A hacer Ahora Seguro Se Van A morir Seguramente Debe Estar Grave Se Han Debido Romper El Hueso Así Grave Debe Estar Así Voy A armar Un Problema Más Grande De Lo Que Es Pero Y El Espíritu Santo Te Usa El Espíritu Santo Te Hace Decir Cosas Que Ni Tú Entiendes Como Les Digo Yo Que Hubiera Sabido Se Han Chocado Estaban Adelante Lo Lógico Es Que Se Han Debido Hacer Algo Grave Porque El Minibus Estaba Todo Metido A mi Papá Lo Sacaron Todo Trancado Estaba Sus Pies El Minibus Así Todo Todo Aquí Adentro Tuvieron No dobla Por una Cirugía Que Él Tiene Y Todo Todo El Golpe Vino Así Poquito Más Los Cortaba Así Era un Golpe Un Choque Fuerte Y Se Vio Ahí En Unas Fotografías Como Estaba Tuvieron Que Jalar Con Herramientas Esa Parte Delantera Del Minibus A mi Papá Tuvieron Que Sacarlo Apenas Pero Gloria a Dios Que No Les Pasó Nada Amén Amén Y eso Por qué Porque yo Creo que Es por el Espíritu Santo Que Me dio Esa paz Esa tranquilidad De decir Todo Está Bien No Pasó Nada No Tienen Nada En el Nombre De Jesús Todo Está Bien Y así Tienes Que Actuar En Tu Vida Tienes Que Usar El Don De Dios En Tu Vida Tienes Declarar Tienes Que Decir Todo Está Bien No Te Preocupes Esto Está Bien Va Sanarse Va Salir De Este Problema Está Pagada La Deuda No Estén Tristes Anímense Levántense En el Nombre De Jesús El Señor Dice Que Él Va Sanar Toda Enfermedad Él Va Hacernos Libres Él Va Salvar Amén Eso Es Para Mí Eso Es Para Mí Eso Es Para Mí Gloria a Dios Y en Corintios nos habla donde sabiduría y donde conocimiento dos dones muy importantes sabiduría y conocimiento conocimiento es saber algo que está pasando y sabiduría es qué hacer en ese momento ese es el don de sabiduría son dos casos diferentes pero que son muy importantes por ejemplo Salomón tenía el don de sabiduría no se acuerdan de Salomón digamos que se te presenta un problema grave y a veces cuando estamos en consejería el Señor tiene que darnos ese don a veces vienen problemas tremendos a consejería deme un consejo pastor dice la gente en ese rato Señor da mi sabiduría don de sabiduría Señor que no sabes ya humanamente dices que le digo por ahí le digo esto y por ahí lo arruino por ahí le digo este otro y por ahí peor no friego ese rato necesitamos don de sabiduría Salomón cuando estas dos mujeres se peleaban por su hijo no uno de los las dos habían tenido su hijo su bebé y una de ellas se había muerto su bebé y se quitoneaban y la muy viva le cambió el bebé y dijo no es mi hijo el otro no este es mi hijo no el tuyo se ha muerto no ese es el tuyo ya vamos donde Salomón que él solucione este problema y le presentaron Salomón estas mujeres dicen se están peleando por un hijo hay un hijo muerto y la una dice que este es hijo de ella y la otra dice que este es hijo de este otro escucha Salomón traigan una espada dijo traigan una espada vamos a partir al bebé de la mitad la mitad para vos y la mitad para vos quien se iba a imaginar esa salida de Salomón está loco ¿no? ¿cómo va a decir eso? era sabiduría de Dios la espada aquí está listo cortenlo ya agárrenlo de una pierna de otra piernita a la cuenta de tres uno dos y la que de verdad era su mamá le dijo no, 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 no no, no no le corten no le corten ya dáselo a ella pero no le corten ni tu hijito ya dáselo dáselo esa es la verdadera madre dénselo a esa mujer ese es su hijo don de sabiduría necesitamos eso diga Señor yo necesito ese don de sabiduría necesito saber que hacer en cada circunstancia Señor necesitamos ese don Dios mío don de sabiduría dame sabiduría Señor dile necesito sabiduría a veces no sé qué decisión tomar ya Señor dame sabiduría no sé qué hacer con mis hijos Señor no sé si huasquearlos no sé si orar no sé si reprender no sé ya no sé qué hacer con mis hijos Señor dame sabiduría dame don de sabiduría Señor necesitamos ese don es importante don de sabiduría y don de conocimiento dos cosas que son lindas y Jesús mire en esta ocasión utilizó los dos cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana le dijo mujer ve a llamar a tu marido y ven acá le dijo y respondiendo la mujer le dijo no tengo marido quería pescar no tengo marido le dijo y Jesús le dice bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido vos cangreja cinco maridos has tenido a ver y todavía vives con otro y ni siquiera es tu marido por eso vos viva no me querías te querías pasar de viva has dicho no tengo marido porque cinco has tenido ya te has divorciado y ahorita el que tienes no es tu marido la mujer dice se quedó atónita la mujer que caramba nadie más sabía esto nadie sabía quien se lo ha dicho y a ver voy a leerse los textuales esto está en el libro de Juan si alguien quiere saber la historia porque es muy interesante el libro de Juan capítulo 4 y ahí si usted se da cuenta Jesús usa el don de conocimiento porque él sabía lo que esta mujer estaba atravesando el problema que ella tenía no y le dice bien has dicho mujer no tengo marido porque cinco maridos ya has tenido y el que tienes ahora no es tu marido entonces dice después de esto la mujer se quedó sorprendida wow este es un profeta este me está diciendo en mi cara entonces Jesús donde conocimiento sabía el pecado de esta mujer sabía su problema pero no lo sabía para condenarla ni para juzgarle por ahí el Señor te revela de alguien y te dice este hombre que ves aquí le está engañando a su mujer y tú le dices por el Espíritu Santo el Espíritu Santo dice que usted le está engañando a su mujer como lo sabe pero cuando el Espíritu Santo te habla y te da esa revelación no es para condenar no es para condenación ni Jesús condenaba sino es para salvación es para ser libre esa persona esa persona se va a sorprender va a decir quien le ha dicho pero el Espíritu Santo también dice que te arrepientas de ese mal que estás haciendo y no lo hagas más arrepiéntete busca al Señor ese rato se va a arrepentir Señor perdóname perdóname y eso pasó con la mujer la mujer le dijo no tengo marido mentirosa cinco has tenido ya cinco maridos y el que ahora está contigo no es tu marido Rabí este es un profeta y la mujer fue tocada por el Espíritu Santo ahí y dice la Biblia mire el verso 28 dice entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres vengan vean hay un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho ¿no será este el Cristo? o sea que la mujer dejó su pecado dejó las cosas malas que hacía cuando dice la mujer dejó el cántaro está diciendo dejó las cosas viejas ya pasadas dejó su mal camino se arrepintió la mujer y comenzó a predicar el evangelio y dijo oigan todos dijo yo era una mujer pecadora yo hacía cosas malas ustedes me conocen tenía cinco maridos y este hombre ahora con el que vivía no era mi marido siquiera estaba en pecado pero Jesucristo hay un hombre que llegó a mi vida me lo dijo todo con el don de conocimiento y ahora yo sé que él es Jesucristo y estoy arrepentida y comenzó a predicar y dice que todos en ese lugar se convirtieron a Jesucristo amén eso es para mí bendito Señor ese don de conocimiento donde ciencia palabra de ciencia es poderoso maravilloso en el nombre de Jesús ahorita el Espíritu Santo dice hay una persona en este momento que está atravesando una crisis grave estás pasando un problema financiero terrible estabas muy bien económicamente pero ahora estás mal estás preocupado pero el Señor dice no temas no temas estás pronto a salir de ese problema económico en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús diga eso es para mí eso es para mí pónganse de pies Padre amado en el nombre de Jesús en este momento Señor te damos gracias por tu palabra gracias Señor porque nos enseñas cuán importante Señor es tener esta manifestación del Espíritu Santo Señor en nuestras vidas Padre yo te pido que tú nos des Señor por medio de tu Espíritu Santo danos Señor esa palabra de conocimiento palabra de sabiduría Señor queremos tener en nuestra vida queremos que se manifieste en nuestras vidas Señor Espíritu Santo llénanos llénanos Señor yo quiero Señor dar palabras Señor de conocimiento quiero Señor dar palabra de ciencia decir a mi familia a mis amigos decir que su problema está solucionado y que se haga realidad Señor decir que alguien está sano y que sea sano Señor quiero tener eso Señor en mi vida quiero dar palabras Señor de parte tuya que se hagan realidad Señor quiero decir palabras que salgan de lo natural y que sean sobrenaturales Señor por medio de tu Espíritu Santo dame Señor eso yo quiero tener eso dile yo quiero tener eso yo quiero Señor y por medio del Espíritu Santo lo tengo diga lo tengo lo tengo Señor tengo porque es una manifestación del Espíritu Santo Señor porque tú nos has dado dice tu palabra a cada uno ahora Señor entiendo que tengo eso Señor tengo lo tengo Señor lo tengo Dios mío lo tengo diga lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo Señor lo tengo levante alto sus manos momento de milagros momento de milagros Padre en el nombre de Jesús dame palabra de ciencia Señor dame palabra Dios mío para tu pueblo tú conoces sus necesidades tú conoces Señor lo que cada uno de ellos está atravesando Señor dame en este momento Padre palabra de ciencia para ellos palabra de conocimiento Señor levante sus manitos el Espíritu Santo está aquí en este lugar Él está aquí bien que has venido porque hoy el Espíritu Santo te va a hacer libre hoy te va a sanar hoy en el nombre de Jesús van a suceder milagros en tu vida hay una persona que tiene problemas en el estómago ojo en el estómago tienes un problema en el estómago pero en este momento ese malestar esa incomodidad ese dolor que sentías en este momento ha desaparecido en el nombre en el nombre de Jesús tócate el estómago tócate 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 porque tienes que hacerte la prueba estamos diciendo palabra de ciencia tócate en el nombre de Jesús y mientras vayamos diciendo palabra de ciencia y tú estás recibiendo esa palabra subes inmediatamente a dar tu testimonio en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús atentos palabra de ciencia hay palabra de ciencia hay una persona en este lugar hay una persona que te estaba doliendo la espalda la parte del pulmón aquí no es la columna aquí aquí arriba no podías ni estar echado no podías ni dormir te estaba acostando dormir en el nombre de Jesús ese dolor ha desaparecido ha desaparecido ahorita hazte la prueba muévete mueve tus brazos agáchate muévete de un lado al otro lado hazte la prueba y está sano en el nombre de Jesús ven a dar tu testimonio atentos hay una persona hay una persona una mujer que tenía un problema en la matriz en la matriz cualquiera sea el problema pero es en la matriz en el nombre de Jesús esa mujer está sana en este momento está sana hágase la prueba camine haga pasos levante sus piernas agáchase hágase la prueba y ya no hay ese dolor ha desaparecido el dolor y ven a dar testimonio rápido antes que el diablo te robe tu milagro hay una persona en este momento que tenías un dolor aquí toda la parte de la nuca el cuello no podías ni girar la cabeza pero ahorita en el nombre de Jesús eres sano sano en el nombre de Jesús sana mueve tu cabecita mueve desapareció el dolor no hay dolor eres libre sano y ven a dar testimonio hay una mujer que estaba atravesando un problema con su marido lloras en tu casa lloras en lo secreto en el nombre de Jesús el Espíritu Santo dice que tu marido va a ser transformado de una manera que te vas a sorprender mujer no lo vas a creer porque tu marido es totalmente diferente diferente en el nombre de Jesús hay una persona que tiene dolores tenía dolores aquí en el costado tenías miedo de ir al médico en el nombre de Jesús ese dolor desapareció ahora en el nombre de Jesús desaparece ahora en el nombre de Jesús hay una persona que estaba a punto de perder la visión estabas perdiendo la vista estabas perdiendo la vista cada vez veías más borroso cierra tus ojitos cierra tus ojos cierra tus ojos cierra 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 y en el nombre de Jesús cuando abras tus ojos todo eso se limpia en el nombre de Jesús abre ahora ahora abre 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 en el nombre de Jesús eres sano recupera la vista en el nombre de Jesús una persona que estaba perdiendo la audición en este momento se destapa ahora el oído se destapa en el nombre de Jesús hay una persona que no puede estar mucho rato parada porque te duelen los pies en el nombre de Jesús no te va a volver a dueler más los pies porque el Espíritu Santo ahorita te está tocando toca Espíritu Santo desde abajo desde abajo desde abajo toca sus pies su planta de los pies ahí las pantorrillas ahí toca el talón en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús varices están desapareciendo en este momento en el nombre de Jesús una persona que tenía problemas en el colon problemas en el nombre de Jesús esa persona está libre está sana en el nombre de Jesús hay una persona que tenía problemas en el hígado en el hígado en el nombre de Jesús todo eso te estaba ocasionando Problemas en los otros órganos En el nombre de Jesús Eres libre, hígado nuevo En el nombre de Jesús, hígado nuevo Ahora en el nombre de Jesús Hay una persona que tiene Como una llaga Y no seca Y no sana esa herida No se seca, tiempo estás con eso En el nombre de Jesús Ahora se seca Ahora en el nombre de Jesús Y revisa, te vas a ver Que ya no está abierta esa herida, está seco En el nombre de Jesús Gracias Señor Amado como te llamas Eusebio, que pasó hermano Eusebio Ahora, ¿cómo estás? Estoy sano, pastor ¿Ya no te duele? No me duele, pastor Ayer también vine y me hice orar con la pastora Pero no solamente le dije de mi pecho Ella me oró y ya estoy libre de mi pecho Puedo respirar bien Solamente tenía un dolorcito aquí en mi estómago Pero ya no, ahorita no me duele nada Desapareció Desapareció, padre ¿Quién te sanó? Jesús Dile gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Padre Aleluya Gracias, Señor Gracias, Señor En el nombre de Jesús Amada, Dios te bendiga ¿Cuál es tu nombre? Vilma, pastor Vilma, hermana Vilmita ¿Qué pasó? Cuando usted dijo que alguien tiene problemas con su padre Y yo sé que mi hermano va a cambiar Y va a venir aquí Porque él cada vez no quiere venir Pero yo estoy orando Yo sé que él va a cambiar Ya está En el nombre de Jesús Pastor, y aparte tengo un testimonio, pastor El día martes he ido a la campaña Yo ahí di mi testimonio porque yo me he soñado En mis sueños alguien me hablaba Yo tenía que ir al médico Fui, pero no estaba atendiendo Y el otro día me soñé que alguien En mis sueños no lo vi Pero me habló y me dijo Ya no vayas al médico Porque tú estás sana Me dijo Y ya no fui, pastor Y ese día cuando di mi testimonio También debía una deuda Y yo dije a la pastorita Mi deuda ya está cancelado Pero sin embargo no estaba cancelada Mi trabajo ya no me debía mucho de mi trabajo Y yo dije No sé, pero ya está cancelado Y el día jueves, el viernes Voy a cancelar No sé de dónde Pero para la gloria de Dios, pastor El día jueves Mi jefa me ha llamado Y me debía solamente 350 Y más que yo le debía Era 150 que yo tenía que recibir Y mi jefa me llamó Me dio más trabajo Y me dijo Aquí está, te voy a adelantar Si ni siquiera yo le he pedido Lo que Dios necesitaba No le he pedido Pero yo dije ese día de la campaña Que mi deuda está pagada ¿Se pagó? Y me adelantó Y el día viernes se lo pagué Y la señora me dijo Yo le dije ¿Cuánto me va a cobrar tanto tiempo? Me he esperado Y yo le agradecí Y ella me dijo No me pagues nada Más bien gracias por devolver Y yo le dije No, más bien gracias a usted Que Dios te bendiga Y Dios te va a bendecir Mucho más de tu vida Amén Sigue, sigue, sigue Póngase de pie Tiene que declarar Tiene que decirlo No se puede ir a ser así nomás En el nombre de Jesús Diga Padre en el nombre de Jesús Mis hijos son de Cristo Diga la palabra No sé cómo Señor Ese es mi hijo Que no quiere saber Totalmente rebelde está Pero Señor En el nombre de Jesús Ese es mi hijo Te pertenece Mi hijo es predicador Tienes que decir Es predicador En el nombre de Jesús Esa deuda Ese problema que tengo Está solucionado En el nombre de Jesús Padre declare Declare Diga la palabra Señor en el nombre de Jesús Hay una persona Que tiene problemas En la garganta En la garganta Inflamación Te duele Dolor Pero ahorita Toda esa inflamación Toda ese dolor Ahorita desapareció Hazte la prueba No podías hacer pasar Ni la saliva Pero ahorita está sano En el nombre de Jesús Hazte la prueba Haz pasar tu saliva Eres libre En el nombre de Jesús Hay una persona Hay una persona Que el médico Te dijo Que estás enfermo Con una enfermedad Que es incurable Te dijo Pero lo que es imposible Para los hombres Es posible para Dios Y en este momento Eres sano En el nombre de Jesús Libre Libre En el nombre de Jesús Hay una persona Hay una persona Hay una persona Que estaba buscando empleo Y no podías conseguir En el nombre de Jesús Esta semana Tienes tu empleo En el nombre de Jesús Lo consigues En el nombre de Jesús En estos días En estos días En estos días En estos días Ojo En estos días Tienes ese empleo En el nombre de Jesús Hay una persona Que tenía problemas Para respirar Por causa de Esas secuelas Del COVID Ojo que esta palabra De ciencia Hay personas Que me están viendo En este momento Que están escuchando A través de Radio Sol Estamos saliendo En este momento Hay personas Que pueden estar En un hospital No pueden llegar A este lugar En el nombre de Jesús Esos problemas Que tienes ahí En los pulmones El médico Te dijo Que el COVID Ha dañado Los pulmones En el nombre De Jesús Pulmones nuevos 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 Te estaba costando Respirar Te estaba costando Cuando Te agitabas Ya Un poquito Te molestaba Ahí a los pulmones La respiración Te afectaba Pero en el nombre De Jesús Esos pulmones Se limpian Ahora Totalmente Totalmente Toda secuela Del COVID Se va Ahora en el nombre De Jesús Eres libre Eres libre Libre Pulmones nuevos En el nombre De Jesús Pulmones nuevos Diga Tengo pulmones nuevos Diga Toda persona Que ha pasado Por el COVID Diga Pulmones nuevos En el nombre De Jesús Tengo pulmones nuevos Diga Hay una persona Que tiene tumor Hay un tumor Ese tumor Ahorita desaparece En el nombre De Jesús Desaparece En el nombre De Jesús Hay una persona Que tiene diabetes En el nombre De Jesús En este momento El páncreas Comienza A generar Otra vez La insulina Necesaria Para tu cuerpo En el nombre De Jesús Y esa enfermedad Desaparece Ahora En este momento De tu vida En el nombre De Jesús Eres sano Sana En el nombre De Jesús Sana De la diabetes Ahora En el nombre De Jesús Diga Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Levante Su manito Levante Su mano Alta Vamos a gritar Poder de Dios Fuerte A la cuenta De tres Levante Muy alta Las manos A la una A las dos Y a las tres Grítelo Poder De Dios Y se libre Por esta palabra Se sano Se bendecido Se lleno Del Espíritu Santo Ahora En el nombre De Jesús Recibe Tu milagro Eres sano Eres sano De cualquier enfermedad Hace la prueba Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre Eres bendecido Ahora Ahora Dí conmigo Soy sano Soy sano Diga Soy sano Soy libre Soy libre Soy bendecido Soy bendecido En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Gracias Señor Gracias Señor Amén 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 Y amén Amén Dele un fuerte aplauso A Jesús Hágase la prueba Hágase la prueba La fe sin obras Es muerta En vano Si tú dices soy sano Pero no te haces la prueba No pasa nada Hazte la prueba Mueve Haz lo que no podías hacer Si te dolían las rodillas Mueve tus rodillas Tus pies Tus codos Tus hombros La cabeza Haz la prueba Tu vista Cómo está Tal vez no podías ver lejos Comienza a leer Algunas letras Algunas cosas Que tú Puedes probar En este momento Tu vista En el nombre de Jesús Hazte la prueba Tiene que funcionar Es palabra de Dios Amén Amén Gloria a Dios Y la audiencia De Radio Sol Poder de Dios Llámenos en este momento Porque usted ha sido libre Por medio de la palabra De ciencia Llámenos A los números telefónicos En tu programa Palabra Viva Paz de Dios Estamos en la iglesia central Ministerio del nuevo pacto Poder de Dios En Santa Cruz Zona del plan 3000 Avenida principal A unos pasos Del banco económico Los esperamos Cuatro turnos Todos los domingos Seis de la mañana Ocho treinta de la mañana Cuatro de la tarde Y seis de la tarde Vengan Los esperamos Bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video